Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a Venecia, a la librería Acualta, para hablar de autoras. Estamos en Venecia en esta librería tan preciosa y con tanto encanto, pero a la vez un poco caótica, para hablar de autoras. Como todos sabéis, el mes de octubre es el mes en el que se promueve la lectura de libros escritos por mujeres y hoy he querido hacer un pequeño resumen de lecturas con lo que he leído en estos meses de agosto, septiembre y algo de octubre para traeros alguna recomendación de autoras. Antes de empezar a hablar de las autoras, me gustaría contaros que estoy colaborando con la plataforma Olibro, que es una plataforma digital promovida y creada por el Grupo Planeta. Es una plataforma para conectar a lectores con lecturas y para que descubráis muchos libros maravillosos, porque nunca viene mal una recomendación más. No he tenido mucho tiempo de verla, pero sí que he estado haciendo algunas cositas esta semana en ellas. Me he dado de alta, mi perfil es Biblio Lisbet, por si queréis seguirlo. Os dejaré toda la información en la caja de descripción. Y deciros que me ha gustado mucho, es una plataforma muy visual, es muy fácil valorar los libros, es muy colorida, puedes valorar los libros con unos stickers muy divertidos. Y la verdad es que es visualmente muy, muy, muy atractiva. Una de las cosas que he hecho esta semana, por ejemplo, ha sido crear una lista que es pública, podéis verla si accedéis a mi perfil, en el que he creado una carpeta con lecturas y autoras. Y os he incluido algunos de los libros de los que voy a hablar hoy, y otros libros que he ido leyendo a lo largo de estos años, por si queréis alguna recomendación para este mes de octubre o para meses venideros. Vamos a empezar a hablar de libros, que son algunas lecturas de las que tengo que hablar. El primer libro que me gustaría recomendaros hoy es Kichen de Banana Yoshimoto. Es una autora japonesa, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. El libro está estructurado en dos relatos cortos, Kichen por un lado y Moonlight Shadow. Kichen es el que tiene más renombre, el más conocido, pero a mí, sin embargo, me ha gustado más el otro. Son dos relatos cortos que vienen a hablarnos y que tocan más o menos los mismos temas. Las relaciones familiares, la pérdida, la muerte, cómo nos sentimos cuando perdemos a un ser querido, la soledad... Aparentemente son relatos bastante tristes, y lo son, pero luego tienen un tinte muy mágico, muy paranormal, muy... ya os digo, muy mágico. Y la verdad es que es una manera muy original, muy bonita, muy fina y muy delicada de tratar la pérdida. A mí me ha encantado y, desde luego, tengo muchísimas ganas de seguir leyendo a esta autora. Otro libro que leí, este en el mes de septiembre, fue Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo, era uno de mis pendientes pendientes de la historia de la literatura, porque he visto la película un millón de veces y tenía delito que no me hubiera leído el libro. De hecho, ha sido una de las películas con las que he crecido. Y no me gustaría extenderme mucho porque estoy recopilando datos para hacer un vídeo de Matar a un ruiseñor, un poco en la línea del que hice, de lo que el viento se llevó, hablando tanto de la película como del libro, que además son vídeos que tienen mucho trabajo, pero que os encantan. Como todos sabéis, en Matar a un ruiseñor se van a tratar temas como las relaciones familiares, las relaciones padre-hijos, la desigualdad social, los abusos dentro de la familia, las violaciones y, sobre todo, la desigualdad racial y el tema del racismo. Está ambientado en la Gran Depresión y, a través de los ojos de Scout, que es una niña de 6 años, conoceremos la figura de Atticus Finch, su padre, que es un abogado que tendrá que defender a una persona de color, a un hombre de color, que ha sido acusado de violar a una chica. El libro es una auténtica maravilla. A mí, la verdad, me costó un poquito entrar en él. También yo estaba un poco en crisis lectora, pero la segunda mitad es una preciosidad y os lo recomiendo muchísimo ir leyéndolo porque ya os digo que voy a ir preparando el vídeo y así lo tenéis prescrito para cuando os traiga aquí el vídeo al canal. Otro libro que he leído, este me lo he terminado esta mañana, ha sido Una mujer en Berlín. La autora es anónima, pero es una mujer. Se sabe que lo escribió una mujer de unos 30 y tantos años aproximadamente y que era periodista. Una mujer en Berlín va a recopilar el testimonio, el diario personal de esta mujer que vivió en Berlín en el año 1945. El diario lo que recopila es su testimonio desde abril a junio de 1945. La invasión del ejército ruso a Berlín y cómo las mujeres tuvieron que soportar las violaciones y las innumerables vejaciones por parte del ejército rojo. Es un testimonio brutal, bestial. Y no porque la autora se regodee en el hecho de las violaciones, las vejaciones, los malos tratos, no. Es la manera que tiene de contarlo, cómo las mujeres asimilaron que ese era su destino y que eso era lo que tenía que pasar y cómo lo normalizaron. Es bestial, ya os digo, me ha gustado un montón. Y además, con todo lo que está pasando en España últimamente esta semana, tiene unas reflexiones políticos y sociales que te las puedes traer al momento actual y que casan perfectamente y eso hace que a una se le pongan los pelos de punta, pero de verdad. El manuscrito se publicó por primera vez en los años 50, tuvo una acogida muy fría en Alemania, sentó muy mal que se publicara y el manuscrito estuvo perdido durante muchísimo tiempo, hasta que un editor lo rescató, contactó con la autora para ver si quería que se volviera a publicar y la autora le dijo que ella, mientras estuviera viva, no quería ver el manuscrito publicado y una vez que ella falleció, el manuscrito se ha vuelto a publicar y ya os digo que es un libro, yo creo que es de estos libros que son necesarios, que son difíciles, pero de verdad que hay que leerlo porque es horroroso. Me ha gustado muchísimo y os lo recomiendo un montón. Y el último libro de que quiero hablaros es El arte de romperlo todo, de Mónica Vázquez, que es una compositora, cantante, periodista, escritora, española, que la verdad es que me ha gustado bastante. Es una lectura bastante ligera, que se lee bastante rapidito y la verdad es que me vino muy bien en el momento en que la cogí porque me ayudó así a evadirme un poco de mis problemas. Nos va a contar la historia de Miranda, que es una chica que es músico, es cantante, es compositora y que firmará un contrato con una gran discográfica siendo muy joven. La gran discográfica acabará timándola y quedándose con sus mejores canciones y Miranda, asqueada por la vida que lleva y por la sordidez del mundo de la música, escapará un buen día a Edimburgo, se irá a vivir con su abuela, a reconstruir su vida, a desconectar el móvil y a pasar de todo. La verdad es que ya os digo que es una lectura ligera, me ha gustado mucho, está bien escrito, es la primera novela de la autora. Alterna tiene dos polos muy opuestos. Digamos que cuando Miranda habla de su vida dentro de la música, hay reflexiones como muy profundas, muy brutales, hay escenas como muy grotescas, descritas y luego cuando ella cuenta su vida en Edimburgo y cómo se reconstruye y cómo se rehace a sí misma, es bastante más divertido, bastante más relajado y la verdad es que alterna muy bien esos dos tonos. Me ha gustado bastante, es una lectura para pasar un buen rato que os recomiendo mucho y que además yo creo que encierra una reflexión muy importante sobre lo alienados que estamos hoy en día con el móvil, las redes sociales, el correo electrónico, Instagram, YouTube y que muchas veces es necesario desconectar y romperlo todo, como dice el título del libro. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado mis recomendaciones, que me dejéis en la caja de comentarios cuáles son las vuestras, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.